Y se ha obsesionado mucho con el tema de los números, y eso es... A ver, chaval, ya que están sacando trapitos, güey, les tengo que ser sinceros, güey. Yo como a los 15 años me peleaba en Facebook con las doñitas, güey, que ponían puras mensajas, loco. A cada rato me peleaba con las doñitas en Facebook y en los comentarios, güey. Realmente insano, de verdad, ¿quién es el número? Para que luego no se vengan con sorpresas, güey, la verdad. ¿Quién es el número uno? ¿Quién es el número dos? ¿Qué coño más da eso? ¿Qué coño más da quién es el número uno? Para empezar, chocas, tú no eres el número uno. Chaval, es que la ETA, güey, en Facebook, en los comentarios ponían cada mensajas, güey. Yo les contestaba, es que la ETA... había muchas doñitas pelotudas y así. Chocas, tú no eres el número uno. El número uno está entre yo e Ibai. Si nos ponemos a hablar de números, nos ponemos a hablar de verdad. El número uno en Twitch somos yo y somos Ibai. Eso es así.